Música Según informa el sitio Pucará.org, el pasado 14 de marzo de este año se llevó a cabo la entrega de una nueva aeronave no tripulada Aerodica Tehuelche 320C al Escuadrón Aéreo Samirp de la Base Aérea Militar Chamical de la Fuerza Aérea Argentina. Esta aeronave de fabricación nacional fue desarrollada por la empresa Aerodica para entrenamiento, vigilancia y remolque de blancos aéreos. La incorporación de este equipamiento permitirá incrementar la capacidad de la unidad para entrenar y formar nuevos pilotos de aeronaves no tripuladas. Aerodica es una empresa marplatense especializada en diseño y fabricación de aviones no tripulados con experiencia en el rubro desde el año 2000. En tanto, el Tehuelche 320 es un avión desarrollado para el remolque de blancos aéreos en la práctica de tiro en los diferentes sistemas de armas. Puede remolcar un blanco de bajo peso a 100 metros de distancia que lleva en su interior una antena de refracción acorde para cada sistema de armas. Entre sus sistemas, cuenta con un piloto automático, sistema de navegación y redundancia. Es capaz de realizar misiones durante tres horas continuas con un radio de acción de 30 kilómetros. Recordemos que el año pasado, allá por mayo, la Fuerza Aérea había adquirido a la misma empresa dos UAV Chimango 650. Mediante contratación directa se adjudicó a Aerodica la compra de dos aeronaves no tripuladas de observación y una estación de control terrestre a ser entregadas en la BAM Mar del Plata. ¡Gracias!